Y si me diste la espalda, pues yo te la doy también Que me digan inmaduras, ya sé Va una semana que no llevo a la casa No me lo digas, ya sé que estoy borracha Estoy un trago de olvidarme de ti A una botella de olvidarme de ti Estoy un año de olvidarme de ti A una vida No quiero una foto de tú Guárdate eso y vete pa' la ¿Qué te hace pensar que me interesa? Donde le estás pensando con otra cabeza No quiero una foto de tú Guárdate eso y vete pa' la ¿Qué te hace pensar que me interesa? Donde le estás pensando con otra cabeza No me interesa na' No me interesa na' na' La verdad es que no sé bien Porque ahora sí quieres volver Ahora sí quieres hablar Quieres volver a escucharme Quieres volver a empezar Te lo juro yo también Pero ya no Ahora sí quieres volver Ahora sí quieres hablar Quieres volver a escucharme Quieres volver a empezar Me toco irme Pa' darme cuenta Que sin ti no me pongo triste Triste Si te hizo la auténtica Como era entre téticas Idéntica y mejor Ahora dice que quieres volver Que te hago falta y que me quieres ver Que esta vez es en serio Pero te falta criterio Porque yo estoy en otro hemisferio